Bien mis amigos y ahora del Ecuador les traigo a Napoleón, a Wilson y a Aníbal Baca conformando su sonora y acá prensado para su propio sello musical un cover que inmortalizara Ricardo Ray en Bobby Cruz aquí al estilo ecuatoriano espero lo disfruten de parte de www.golpevnb.com ¡A África! ¡A África! ¡A África! Ganan y Ganó, siempre tan contentos Ganan y Ganó, siempre tan contentos Nacieron gemelos, allá en monte adentro Nacieron gemelos, allá en monte adentro ¡África! Ganan y gangor, siempre tan contentos Ganan y gangor, siempre tan contentos Nacieron gemelos, allá en monte adentro Nacieron gemelos, allá en monte adentro Ellos solo son, ellos solo son Dos chicos pilluelos, haciendo batales A los puestos, allá en monte adentro Por ser como son, por ser como son Siempre tan contentos, nada les molesta Allé en monte adentro Nada les molesta, allé en monte adentro Ganan y gangor, siempre tan contentos Ganan y gangor, siempre tan contentos Nacieron gemelos, allá en monte adentro 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 Siempre tan contentos, siempre tan contentos Se parecen tanto que no se distinguen Y el cacique no sabe quién quemó su sillón de mimbre Y el cacique no sabe quién quemó su sillón de mimbre Con tantas magales que hacen el cacique Con tantas magales que hacen el cacique está medio loco Ganan y gangor, siempre tan contentos Ganan y gangor, siempre tan contentos Ganan y gangor, siempre tan contentos Ganan y gangor, siempre tan contentos